Hola aventureros, aquí su amigo Andrés Alfredo Rosado, una vez, si vio mi video anterior en el que solo grabé la parte principal de este juego es que está prohibido grabar cuando comienza el juego, pero les contaré como es, es una aventura en 3D y es una increíble aventura en el espacio, cuando sales de este juego terminas en esta tienda de recuerdos, puedes comprar lo que tú quieras, todo que se relacione a las películas de guerra de las galaxias, wow, un Darth Vader, que chistoso, un Darth Vader de jengible, uy, que guay, con un contexto navideño, miren todos estos modelos de jengible por navidad, un contexto navideño, que loco, se pone mal lo que sea, hasta una gorra de un Stormtrooper, hay gorras de lo que sea, y muchas camisetas, camisetas, tazas, todo lo que quieran se lo pueden llevar, si tienen el dinero apropiado para pagarlo, o el dinero suficiente, miren esta de la flota rebelde, una increíble tienda, aquí en la ciudad del mañana, aquí en Disneyland, California, California Aventuras, California Aventura, en la ciudad de Antea, algo así, bueno, ya me dijo el nombre de mi hermana, pero está raro, pero no importa, lo podrán encontrar seguramente en internet, no hay problema, así que hay nombres que puede ser complicado decirlos, pero estoy seguro de que ya descubran donde es, no hay problema, solo tecleen, googleenlo, y todo estará bien, sé que decir muchas palabras en inglés también puede ser algo complicado, pero de todos modos, lo encontrarán también, encontrarán el nombre de esta ciudad en mis videos anteriores, no hay problema, miren toda esta mercancía, toda la gente que quiere comprar cosas, aventureros, wow, ya recordé, estamos en la ciudad de Anaheim, miren esta camiseta, que hermosa de Darth Vader, llevando la Estrella de la Muerte como un globo para niños, miren los Borgs, que lindos, wow, que hermosos son estos Borgs, las presiones y suenas, que lindos, son solo accesorios que te puedes llevar a casa, miren estas tazas, wow, que hermosa tienda de cosas de guerra de las galaxias, bueno, si les gustaría venir a Anaheim, que les gustaría comprar en esta tienda cuando terminen el paseo en este juego mecánico, o simulado, o como sea que se puede decir en dos palabras, aventureros de mi caja sorpresa, miren estas tazas, y las camisetas, que hermosura, alguna de estas cosas les llama la atención como para venir a Anaheim, ya Disneyland California Aventura, sé que se dice Advertum, pero yo con que hable español diré aventura, wow, miren esa camiseta de Darth Vader, que hermoso, bueno, eso es todo por ahora, sigan sintetizando mi caja sorpresa, hasta dios, adios.